Italia venció sin complicaciones 2 por 0 a Finlandia, con lo cual dio su primer paso en las eliminatorias para la Eurocopa 2020. Las anotaciones de la selección azzurra corrieron a cargo de Nicolo Varela en el minuto 7 y del delantero Moise Can al 74. Esta victoria le permite al conjunto italiano ubicarse en la segunda posición del grupo J con tres unidades. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.